Amigos y seguidores de las redes sociales, a ustedes muy buenos días, nos encontramos esta mañana en la Cámara de Comercio, donde el día de hoy, la Vida Automatriz del Perú va a presentar un informe, llamado un poco en torno a lo que es el tema del transporte en la ciudad de Arequipa. Usted me tiene retos y oportunidades en el tráfico y transporte en la ciudad de Arequipa y el Perú. Esto es sumamente reducido, pero lo que genera el caos es el mal diseño vial que tenemos. Está con nosotros Mario Candia, investigador de la consultora Transys, quien va a compartir su evaluación de la situación actual del tránsito en la ciudad de Arequipa. Cuáles son sus principales problemas y cuáles son las acciones que se deben adoptar con un enfoque económico y social. Desde el gremio automotor estamos convencidos de que nuestras principales ciudades, como Arequipa, requieren soluciones sostenibles en el tiempo. No cortoclacistas que generan limitaciones importantes en la economía de la ciudad y repercuten en el bolsillo de los ciudadanos. Contar con ciudades con infraestructura vial moderna, bien diseñada y amigable con el medio ambiente es un anhelo de la APE. Por eso se requieren de decisiones técnicas y articuladas. No más contratar a pseudoingenieros que creen de saber de tránsito y que porque tienen licencia de conducir ya saben cómo hacer diseño vial. No tiene nada que ver. Eso es como en nuestro país. Estamos más o menos como si quisiéramos ser operados del cerebro, no por el neurocirujano, sino por el técnico enfermero. Y así están siendo diseñadas nuestras ciudades lamentablemente. Creemos que estamos en el momento perfecto aquí en la ciudad, pues sabemos que el plan de movilidad urbana de Arequipa está en proceso de elaboración. Y queremos contribuir con algunas propuestas que es mejor que un ingeniero de tránsito como Mato para presentar una propuesta técnica ajustada a la realidad. Por eso, no quiero dejar de pasar la oportunidad para remarcar que desde la Asociación Automotriz del Perú nos ponemos a disposición para contribuir con la experiencia y conocimiento para la urgente creación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial en el Perú. Un organismo técnico especializado que lidere la solución a los problemas del tránsito en nuestro país y la seguridad vial en el ámbito nacional. Finalmente, es importante que tengamos en cuenta que este no puede ser un esfuerzo aislado o solitario. Es necesario que sumemos esfuerzo. La participación del sector privado, como de nuestras autoridades municipales y regionales, es fundamental para encontrar soluciones reales. Sin más, voy a dejar con Mario Cándia Martínez, ingeniero civil con título y maestría de la Universidad de Idaho en Estados Unidos. Mario Cándia Martínez, cuenta con más de 15 años de experiencia en ingeniería vial, con proyectos realizados en países como Perú, México, Canadá y Estados Unidos. Mario fue un consultor de varios manuales de aplicación nacional e internacional, incluyendo el manual de seguridad vial en Estados Unidos, manual de seguridad vial peruano, guía de velocidades, manuales de infraestructura ciclista, entre otros. Actualmente, Mario trabaja en la consultora Transys y mantiene una cartera diversa de proyectos en Perú y Estados Unidos relacionados a la ingeniería vial, movilidad urbana, seguridad vial, aeropuertos y transporte público. Él nos compartirá en detalle las ideas y propuestas que se pueden aplicar en la ciudad de Arequipa para promover la mejora del sistema vial y el desarrollo en nuestro país. Sin más, adelante Mario. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Ante todo, agradecer a toda la concurrencia por su asistencia. Vamos a hablar un poquito sobre los retos y oportunidades en tráfico y transporte, no solo en Arequipa, pero también en el Perú en general. Los problemas que vemos acá en la ciudad son similares a lo que se ve en la mayoría de ciudades del Perú. Por supuesto que hay particularidades, pero es importante notar que este es un problema a nivel nacional. Es un problema que Arequipa no es la excepción. Tenemos un problema nacional porque hay un enfoque o un desenfoque en cómo se debería tratar el tema del tráfico y transporte en general. En ese contexto empezamos con un pequeño diagnóstico que aplica a Arequipa y también aplica a todo el Perú en general. Por temas históricos no ha habido planificación en nuestras ciudades. Si hoy en día vamos a cualquier ciudad del Perú, vemos desorden. Hay desorden, hay mala geometría, mala semaforización y eso genera una serie de impactos negativos a la población en general. Con demoras excesivas en el tránsito, etcétera, que ya vamos a conversar un poco más adelante. Los diseños geométricos en general en nuestro país son deficientes. Como explicaba Adrián, hay un problema de que no existen especialistas muy capacitados en el tema del diseño vial. En nuestro país, generalmente los diseños están hechos por personas sin la experiencia de vida en ese tema. Pueden ser ingenieros, pero no tienen la experiencia en los diseños. Es por eso que ahora vemos que cada intersección es un desastre. Cada intersección necesita de la policía que esté invirtiendo su tiempo ahí por semáforo, en vez de estar en otras actividades. Y eso es a causa del mal diseño vial. También el tema de la tecnología. Aprovechamos la tecnología en nuestro país. Los semáforos en todo el Perú, por lo general, son semáforos fijos. O sea, con tiempos fijos. Por eso tienen esos contadores tan bonitos que nos gustan. Esos tiempos fijos, esos semáforos fijos, son semáforos que operan igual que lo que operaban los semáforos en los años 1950. O sea, estamos completamente desfasados de la tecnología. Los semáforos deberían ser inteligentes, actuados, deberían leer el tráfico y en base a eso, modificarse. Entonces, para suplir ese problema, nuevamente recorrimos a la policía que tiene que entrar ahí y corregir la deficiencia de la tecnología. En ese contexto, los diseños existentes generan el desorden en el país. Y Arequipa, por supuesto, es lo mismo. Ocorre lo mismo acá. Y ahí viene esta filosofía. Que es difícil lograr una cultura vial adecuada con infraestructura deficiente. Si tenemos mala infraestructura, no podemos tener una cultura vial adecuada. Es por eso que las personas se pasan los semáforos, las personas giran donde no deben, hacen el giro a la izquierda desde el carril extremo. Todos esos movimientos y conductas indeseables. No es porque en Perú tenemos alguna patología en la mente. Es porque tenemos mala infraestructura. Si ponemos al peor conductor peruano y lo llevamos a un país desarrollado, con infraestructura completamente desarrollada, les garantizo que en media hora esa persona va a estar manejando correctamente. Porque si no, la policía lo va a agarrar. O porque la misma infraestructura no le va a permitir hacer las cosas que hace en el Perú. Entonces, no es un tema de malos conductores únicamente. Por supuesto que hay malos conductores, hay personas que no les importan las normas. Pero no es solo eso. El problema principal de fondo es la falta de infraestructura vial que tenemos a nivel nacional. Y acá vemos el problema. Tenemos vías que están colapsando. No me dejarán mentir los arequipeños que están acá. Acá, en Arequipa, hace 10, 15 años, la gente más o menos respetaba las colas, esperaba su turno para girar. Era, de cierta manera, había un nivel de orden. Ese nivel de orden se está perdiendo. Y no solo en Arequipa. Si uno va a Cusco, pasa lo mismo. Si uno va a Trujillo, pasa lo mismo. Lima, ni qué decir, Lima ya pasó una barrera de desorden. La gente ya no respeta nada. Se mete como puede, a donde puede. En Arequipa estamos en ese proceso. En ese proceso de desorden, de generar más desorden en la ciudad. Porque se está incrementando el parque automotor. Y como se dijo anteriormente, el parque automotor va a crecer muchísimo más. Y ese no es el problema. Eso no es algo que podemos detener. Inclusive, las personas que se apoyan en el tema ambiental, con la presencia de vehículos eléctricos, ese problema se va a reducir un poco y va a haber más incentivo para traer más vehículos a las ciudades del Perú. Entonces, si la infraestructura continúa como está, vamos a tener problemas mucho más graves de los que ya tenemos ahora. Es difícil lograr cultura vial con mala infraestructura. La policía no puede parar a todos. Si todo el mundo está haciendo un giro indebido porque la intersección está mal construida, pues no se puede detener a todo el mundo. Y eso que hace que la gente se acostumbre a hacer las cosas mal y eso degrada la cultura vial. Y cada vez nuestra cultura vial se está degradando a raíz de esa situación. Ah, vemos acá, regresando al tema de los vehículos. La venta anual de vehículos en el Perú se va a recuperar. La economía va a seguir creciendo. Se está recuperando de los años que hemos tenido de pandemia. Inclusive en el 2019, ahora se han vendido más vehículos en el 2022 que en el 2019. No tanto como en el 2017. Ha habido siempre una baja en ese periodo. Pero eso se va a recuperar y ese valor va a seguir aumentando en el tiempo. Entonces, es urgente que se hagan cambios en la infraestructura y en la vialidad peruana. Entonces, la actualidad. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, enmarcado en instituciones y gobiernos locales que no tienen capacidades, tenemos geometría deficiente, señalización deficiente y tecnología obsoleta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos esas tres cosas que vemos acá? Es porque todavía tenemos instituciones que están en proceso de desarrollo. Y eso aplica a la municipalidad de Arequipa, aplica al gobierno regional, aplica al Ministerio de Transportes a nivel nacional, aplica a todos. No tenemos institucionalidad fuerte en este tema. Y a raíz de eso tenemos esta capa de problemas en todas las ciudades del Perú. Entonces, el estado actual es inseguridad, congestión y desorden. Entonces, acá viene un tema con planificación urbana adecuada. Si es que se planifican bien las ciudades, nunca vamos a tener el problema de mucho carro. ¿Ok? Nunca se va a poder decir, hay demasiados carros en las vías, como lo que ahora algunos se atreven a decir. ¿No? No es que hay mucho carro, el problema es que no se ha planificado para eso. La población va a crecer, ¿no? Recordemos, el Perú es un país en extensión muy grande. Si hablamos de Japón, es un país muchísimo más chico y tiene muchísima más gente. Y por lo tanto, muchísimos más vehículos. ¿Ok? Entonces, en nuestro país va a haber más carros. Eso es inevitable. ¿No? El parque automotor va a continuar creciendo. Por más que implementemos medidas de ciudades sostenibles y todo, que es otro tema que también debería implementarse, eso no va a evitar que haya un incremento sostenido en el tiempo de vehículos del parque automotor. Entonces, para lograr servir a ese crecimiento se necesita planificación. Entonces, ¿qué vemos en Arequipa? En Arequipa vemos los mismos problemas que en el resto del país, en general, generalizando. Tenemos geometría deficiente, geometría incompatible con semaforización, falta de tecnología. Tenemos muchos puntos donde los peatones están expuestos a los vehículos en forma peligrosa. Hay falta de mantenimiento en las vías. Y, en general, una falta de infraestructura, que vamos a conversar un poco más adelante, para los motores económicos de la ciudad. ¿Ok? Mucho se habla en los planes, y esto vamos a hablar un poquito más, en el plan de movilidad integrada para Arequipa. En ese plan se habla de muchos temas, pero hay un tema muy crítico que no se habla, que no se toma. Y eso lo vamos a conversar un poquito más. Entonces, ¿a qué conlleva todo esto en Arequipa? ¿Cuánto dinero se pierde en la ciudad de Arequipa? Esto es ciudadano a nivel regional, pero solo en la ciudad. Se estima que más o menos perdemos en Arequipa, y esta es una estimación muy gruesa, 700 millones de soles anuales, solo en horas persona, de personas que se quedan en su vehículo a raíz de la congestión y el tesoro. Eso es tiempo que las personas pierden, y es dinero que finalmente, en vez de ir a la economía, se espuma. Porque la persona no puede producir como podría. La persona se queda más tiempo en el tránsito, en vez de estar produciendo y generando una economía. 700 millones de soles, si ustedes piensan, todo lo que se podría hacer con eso, se podría casi solucionar el problema del transporte en Arequipa con esa cantidad de plata que perdemos. Y si vemos los valores de Lima, pues solo para referencia, lo tengan como referencia, es 5.700 millones de soles, que se pierden solo en la zona metropolitana de Lima, a raíz del problema del tránsito. Si sumamos todo eso a nivel nacional, pues ya se imaginan, son cifras importantes. Entonces, para solucionar, ¿cómo solucionamos los problemas? Hay un plan de movilidad urbana sostenible, que se está manejando a nivel municipal en Arequipa. Este plan de movilidad urbana tiene estos cuatro pasos, que empieza con un diagnóstico del problema, plantea una visión y objetivos, luego tiene un plan de acción, y finalmente se hace un monitoreo del plan. Vamos a hablar un poquito de ese plan, porque ahora, según tengo entendido, y si hay alguien de la municipalidad me puede corregir, pero entiendo que estamos todavía en la etapa uno, quizás entrando a la dos. Entonces, todavía hay un proceso ahí, que se está generando. El enfoque de este plan, es lo que se muestra acá. Peatones, como prioridad principal, o sea, la movilidad de las personas. Peatones, ciclistas, como segunda prioridad, transporte público, como tercera. Y esas tres son las prioridades, porque mueven mayor cantidad de gente. Es decir, si nosotros hablamos de una economía de mercado, eso mueve a los trabajadores. Pero, ¿qué mueve a los empleadores? ¿Qué necesitan para generar industria, para generar empresa? Logística y transporte de carga, y en muchos casos vehículos particulares. Entonces, estamos hablando de una economía, de un plan, que se enfoca bastante en la movilidad de las personas, lo cual es excelente, pero también debemos, en ningún caso, deberíamos dejar de lado las necesidades que existen en la ciudad a nivel económico. Si estamos hablando de mineras, si estamos hablando de industria en la ciudad, esa industria necesita sacar sus productos. Si saca su producto más rápido, puede contratar a una persona más. Y si esa persona más tiene empleo, se genera un círculo virtuoso económico. Y al hacer eso, si nosotros también a esa persona le damos una movilidad sostenible, pues hemos ganado todos. Pero el motor económico de la ciudad también tiene que ser un enfoque del plan de movilidad. Y eso es algo que vamos a conversar un poquito más allá. Vamos a entrar un poco, meternos en el tema técnico. Mi experiencia es muy técnica en el tema de ingeniería vial. Lo que yo suelo presentar y lo que me gusta conversar son los detalles técnicos. Entonces vamos a hablar y mostrar un poquito de eso. Y luego nos vamos a volver a enfocar en el tema un poco más amplio, de la problemática en Arquí. Pero hablamos acá de lo siguiente. Primero, cuando hablamos de diseño geométrico deficiente, estamos hablando de diseños que generan tesoro. Entonces acá vemos, por ejemplo, esta intersección, este diagrama de una intersección. Y vemos todos los carros como giran en forma desordenada en el centro de la intersección. Bueno, ahora imagínense, este es un puntito, pero ahora imagínense este problema en todas las intersecciones de una avenida. Imagínense este mismo problema hora tras hora, tras hora, tras hora del día. El problema se multiplica, el problema crece, y la cantidad de demora y desorden se genera para toda la población en forma grave. O sea, se empieza a impactar la economía de las personas. Cuando, en muchos casos, también, si hablamos de detalles, se hacen supuestamente arreglos por especialistas que en realidad no son especialistas. O sea, o pueden ser ingenieros que no tienen la suficiente experiencia en los temas. Y ponen soluciones como esta. Por ejemplo, en una intersección, ponen una isla. Y lo único que hace en la isla es generar un amarre de los giros. Los vehículos giran alrededor de la isla y se quedan todos estancados ahí en el centro. Y esto es algo que ocurre acá en la ciudad, en algunas vías principales, que vamos a mostrar un poco más adelante. Y eso lo único que está haciendo es generando demoras en el tránsito. Cuando se tiene un diseño geométrico eficiente, lo que se hace es mejorar la geometría de tal forma que los carros puedan avanzar, el tránsito pueda avanzar en forma ordenada. Acá podemos ver que tenemos carriles de giro a la izquierda. Carriles bien diseñados, porque si están mal diseñados no funciona, pero carriles bien diseñados de giros a la izquierda, pueden generar estos giros tangenciales, donde el giro a la izquierda no se cruza y no se toca como lo que ocurre en esta diapositiva anterior. Bueno, si vemos Arequipa, en general, esta es la intersección de Caima con Ejército, vemos acá un problema parecido. Entonces, ocurre que los giros no tienen una paz exclusiva, no tienen un carril exclusivo, entonces cuando están avanzando esos giros, todo el mundo se amarra en el centro, se genera toda una congestión, todo un desorden. De esta manera, por ejemplo, también se viene presentando en este informe, cargo del señor Canelo, en torno a esta situación del transporte en la ciudad de Arequipa, que están indicados, cómo es que se deben tener, pueden ser los problemas del transporte en Arequipa, así como también se puede saber cuáles son los temas, o también cuál es la solución a los diferentes problemas que tenemos en la región o en la ciudad de Arequipa. La experiencia en el diseño de intersecciones y en la aplicación de tecnología. Entonces, ese es un paso que nos falta, ese es algo que en las municipalidades en general, a nivel nacional, no tenemos ese personal capacitado para ver algo como esto, poder entender el problema y plantear una solución que sea técnica y que esté sustentada con un análisis bien hecho. Generalmente, cuando se ve un problema así, viene alguien con alguna idea que ha visto en algún sitio y la trata de imponer o la trata de plantear sin un debido análisis, sin la ingeniería que corresponde. Acá vemos la avenida del Ejército, si vemos toda la avenida del Ejército, que es una de las zonas que más se congestiona en la ciudad, vemos problemas como este. De esta manera, no, se viene presentando este informe. Y en la gama de comercio, buscando de esta manera también buscar en nosotros a la problemática del tráfico vehicular en la ciudad de Arequipa. Esta es la información que podemos compartir con nuestra historia de la mañana. Volvemos con más información.